¡Suscríbete al canal! No lo podía pagar Pero bueno, aún tengo el producto Conseguí el dinero Ahora tengo que echarle muchas ganas para vender El producto que tengo Y bueno, les muestro esto El muffin, no recuerdo Si me lo encargaron O yo lo pedí, no sé La verdad es que no recuerdo Pero es este Ay, huele rico Huele como A fresa Bueno, sí, huele rico Este, que esta es una nueva presentación Porque antes venían La botella Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Era algo así Más o menos, creo Sí, más o menos Más o menos Es el lanzamiento de Un perfume para niños Para niños Uy Muchas estaban diciendo que el perfume venía a la mitad Y sí Como que no trae Perfume 50 mililitros Pero se A comparación del otro Que también son 50 mililitros Este se siente muy vacío Como que huele No tanto para niños Pero bueno No sé Se me hace como un aroma maderoso No sé No he visto las notas Está esto Que es un spray hidratante Reparador de pies Y codos Estas Que son unas mascarillas Que la persona que me los pide Pues siempre me encarga Estos son barnices Son varios Son de la línea unicornio Y me parece que son nuevos tonos Para niñas Para niñas ¿Parecen? No Es de una señora Uy Tire algo Tire algo No sé qué tire Este es otro barniz Aquí hay más barnices Y más barnices Son cuatro Aquí están Cuatro Aquí hay un Mascarilla facial aclaradora Con extracto de lima Este es un nuevo producto No sé qué tal salga Este es una Una seda capilar Con hueso de mamey Que venía con Oh este shampoo Viene abierto Lo bueno que no se cayó Con ese shampoo Estoy grabando con otra cámara Mi cámara se Me descompuso Y bueno Esta es otra cámara Se va a ver diferente Se ve raro No me acomodo Pero bueno Espero que se escuche también Porque No lo sé Es un tratamiento Para dientes Con bicarbonato Muchas pilas Muchas pilas Doble A Triple A No pedí Uy no Ay solo una Según yo había pedido La misma cantidad Uno dos tres A ganar Querida dama Te presentamos Lo más nuevo De perfumería Para niños Little Champion Colonia con atomizador Con aroma Con aroma Con aroma de larga duración En un envase En forma de balón Que encantará Los peques Recibelo automáticamente Recomienda esta nueva Colonia para nuestros Pequeños campeones E incrementa tus ventas Recuerda que dicho Demostrador no será Comisionable Pero si contará Por una unidad Para la promoción De ventas vigentes Y bueno Si Miren como la mitad Este que es de bambú Juego de De cinco utensilios De bambú Ahorita en campaña Doce venían Dos Por cien Por cincuenta pesos Y creo que todos Esos costaron Cien Si mal no recuerdo Este un cinco Trae como Dos volteadores No se como le digan A esto En si son cuchadas Pero con diferentes Formas Y por último Viene esta Jabón facial Con chanacar Y a ver Aquí vi que viene Y ese es el De los camutes Excelente para tu hogar Solo cuarenta y cinco pesos La verdad es que Yo ya no quisiera Que me llegaran Porque yo no vendo Casi lo de hogar Es muy raro ¿Qué tienes que hacer Para adquirir este premio? Ingresa tu pedido En campaña 13 Con un importe mayor A doscientos cincuenta Precio folleto Perdón Y solicítalo Junto con tu pedido Asombrosa capacidad Ocho litros Color vibrante Súper práctica Con tapa Y Retapa Y bueno Aquí están las bases La clave R Cuarenta y uno Cero dos A quien le interese Para pedido Campaña 13 Y bueno Esto ya es Ah esto Son unos nuevos Este Para hacer el delineado De ojos Yo tengo el grandote Pero por la Miren Está sucio No más bien Tiene un plástico No me había dado cuenta De eso Oh Tiene un plástico Pues como que es Medio Complicado Entonces Quiero probar Si con este Es mejor Y bueno Gracias por ver el video Bye Bye Chau